Tú, tan cercana y tan lejos, como las estrellas del cielo, infinita hoy preguntan por ti. Tú, te erizas todos mis cabellos, con tus risas y con tus cedos, me mata y me haces vivir. Y yo sin ti, no sé vivir sin ti. Ven y abrázame, arranca esta soledad. La tristeza que a veces da, me llegará cuando tú vas. Ven y abrázame, quédate un rato más. No importa, yo sé muy bien, el metro te abrazará. Y yo sin ti, no sé vivir sin ti. Tú, mi mirada me tiene preso, enamorado hasta los huesos, me gusta todo de ti. Tú, que me admiras como algo inmenso, como si fuera yo, Camilo Sisco, el único alguien así. Ven y abrázame, arranca esta soledad. La tristeza que a veces da, me llega cuando tú vas. Ven y abrázame, quédate un rato más. No importa, yo sé muy bien, Petro, tú te alejarás, y yo sin ti, no sé vivir sin ti. Tú, tan cercana y tan lejos. ¡Gracias por ver el video!